Vas a decir que sí, que sí, que sí, que tú eres para mí. Madre de Lucerito Mijares revela cómo le llueven pretendientes a su hija, la llamada novia de América. Se ha mostrado realmente contenta y orgullosa de lo que ha logrado su pequeña Lucerito por su cuenta, pues muy enfocada en su propia carrera, como también en su talento natural para la música, le ha llevado a tener bastantes proyectos, mismos que sin duda se han vuelto éxitos, tal vez los más relevantes. El mago, juego de voces, y vas a decir que sí, siendo que a la par de estos proyectos, también han nacido dos ships muy particulares, y el más fuerte de todos, al lado de Lalo Capetillo. Por lo cual en plática, su propia madre reveló que, si bien Lucerito se encuentra soltera día de hoy, el día que ella decida tener pareja, va a contar con todo el apoyo de su familia, y también con la guía de estos. Mencionando así, en el momento que ella quiera tener una relación, un novio, pretendientes por supuesto que los tiene y la busca, pero en el momento que ella quiera y se ilusione con alguno, evidentemente estamos para apoyarle en todo, y darle siempre la bienvenida a esta familia, a quien ella quiera, y a quien ella se lleve bien, y a quien a ella le guste. Hablando acerca un poco, de cómo antiguamente los suegros, se hablaban de que directamente sus hijos, podrían tener una relación en el futuro. Esto por un ship que tuvo en su momento Lucerito, con el hijo de Alan Thatcher, Alex. Pues retomando esta idea, hablaré acerca de él, como también de Lalo Capetillo, mencionando. Pero claro, volvemos ahora mismo con Lalo, con el hijo de Alan, ha habido un juego en los medios. Y como son personas públicas, y dicen cosas, no son. Si son bueno, eso lo he vivido yo toda mi vida, y lo viví durante años cuando hice películas y novelas. Me iban relacionando con los actores que trabajé, y bueno, cuando sea que se enamore ella no lo contará, y la veo muy contenta, y muy bien con su carrera, mencionó al final.